Bien, vamos a tomar contacto con Hugo Spinelli, nuevamente especialistas en epidemias, así para escuchar su opinión, por cierto, siempre muy acertada con respecto al avance de la pandemia y lo que se está haciendo a nivel de gobierno nacional, provincial y municipales. Hugo Spinelli, feliz Día de la Independencia, muy buenos días. Igualmente, feliz día para ustedes. Bien, ¿qué análisis hace usted a este momento de todo lo que se está haciendo, lo que estamos viviendo con respecto a la cuarentena y a la pandemia de COVID-19 en Argentina? Bueno, estamos en el, yo creo que es el momento más difícil de lo que han ocurrido hasta el momento, hasta ahora. Es decir, el número de casos está aumentando de manera preocupante. Vamos a ver si estas dos semanas logran aplanar, a necesitar la curva. Bueno, va a haber que seguirlo día a día, esperemos que sí podamos disminuir la cantidad de casos y ojalá sea este el pico tan esperado. Pero, como siempre se ha dicho, el pico lo vamos a ver retrospectivamente. Claro. Es imposible predecirlo, el pico. Doctor, la semana que viene se van a reunir la reta con Kicillof y van a analizar justamente los resultados de estos próximos cuatro días. Sabemos y conocemos que los fines de semana generalmente los testeos son menores y por eso los lunes tenemos un número más reducido de casos. ¿Es conveniente que se resuelva algo la próxima semana, sabiendo que tenemos cuatro días por delante en donde los testeos no van a ser la misma cantidad que se hacen a diario en semana, en día hábil? A ver, el diálogo entre las dos jurisdicciones es fundamental porque el problema no es ni de la ciudad ni de la provincia, sino del AMBA. Ese diálogo es un diálogo que va a tener que, ojalá, tuviera capacidad predictiva. Es un diálogo que no estamos parados y eso. Lo que se está complicando también es porque la gente está cansada de la cuarentena y la economía, la microeconomía también está muy afectada. Es decir, señala lo que hemos dicho desde el inicio. Es una situación sumamente compleja y quienes gobiernan están enfrentando una situación sumamente difícil. Hay que juntar muchas variables y ver. Yo celebro el diálogo político porque si no podría ser trágico como lo es, por ejemplo, en otros países, nuestro querido Brasil, Estados Unidos y otros países más del continente. Esperemos que se priorice la racionalidad sanitaria y la racionalidad política en el sentido, buen sentido de la política y no la mezquindad partidaria. Bien, ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en lo que es el conurbano bonaerense, 2.222 casos. Es como que se ha disparado. ¿Entramos en una zona como de descontrol en donde todas las variables por ahí ya se escapan de lo que pueden hacer en cuanto a contención las autoridades sanitarias? Esperemos que no. No, cuando hay circulación del virus es más difícil aplicar aquello de los controles de brote y eso. Pero bueno, hay que seguir peleando hasta último momento. Yo no tiraría un mensaje apocalíptico. Me parece que hay que seguir trabajando y combatiendo y haciendo lo posible. Vamos a ir viendo el número de casos que hay. Es cierto que la provincia de Buenos Aires tiene una situación de desigualdad mucho más marcada en las características y en la extensión. Por lo tanto, es mucho más difícil el trabajo en la provincia de Buenos Aires, donde lo que le ha agregado América Latina a la pandemia del COVID son las fuertes desigualdades y las formas de urbanización de esas desigualdades. Entonces, esas formas de urbanización, urbanización entre comillas, de esas desigualdades generan un escenario que en el resto del globo no estaba así tan claro. Y es lo que se está peleando. Ahora, cuando uno mira los números de Argentina contra el resto de los países del continente, la estamos llevando bastante bien comparativamente. Bastante, bastante bien. Si comparamos los muertos de Argentina con los de Chile, ya es un ejemplo, pero no, cuando Chile tiene mucho menos población que Argentina. Va a que seguir trabajándolo, paciencia, y contemplando en esa cuestión que es tan compleja como lo del COVID, son los humores de la gente con el encierro y los problemas de la macro, meso y microeconomía. Sí, sin lugar a dudas. Usted dijo allí la palabra que siempre rescatan también otros especialistas. Es como paciencia y no angustiarse y no estar preguntando constantemente, bueno, ¿cuándo termina la cuarentena? Y el 17, ya abrimos la puerta. Ya genera más ansiedad. No, y bueno, ¿qué pasa con lo otro? ¿Cuándo terminamos? Es como que, y las autoridades dicen, esto se va viendo como de día a día, ¿no? Como va evolucionando los casos. Es fácil decirlo, pero después cuando nos toca la propia subjetividad, sabemos que lo puedo entender, pero se me hace más difícil soportarlo. Totalmente. Y esa capacidad de soportarlo tiene que ver con el lugar donde vivo, las relaciones al interior del lugar donde vivo, la posibilidad de salir o no salir de la casa. Entonces, ahí entran una cantidad de variables que en sus diversidades conocemos, desde la persona que vive sola, desde la persona que vive sola y es un adulto mayor, y vive un edificio con escaleras. Entonces, hay una cantidad de variables que hace imposible predecir esas cuestiones. Y es gente que tiene, como todos nosotros, cada una de las propias subjetividades, montones de dimensiones. Y ahí se le escapa a un gobierno. El gobierno tiene que estar preocupado con el control de casos y contagios. Ahora, eso no impide que esas ansiedades, esa angustia, que son propias, además, constitutivas del ser humano, entren y se disparen. Lo cual para nada estoy justificando las actividades irresponsables de hablar de la dictadura de la pandemia y todo eso. No, eso hay que entenderlo. En vez de plantearlo como dilema simple, lógica, causa-efecto, pensarlo en términos de complejidad, pensarlo en teorías del caos, pensarlo en lógicas de laberinto. Y entonces vemos el desafío que se tiene por delante en combinar cuestiones como la pandemia, las subjetividades y la economía. Donde hay que priorizar en algunos momentos alguna otra cuestión, ahí viendo cómo se trabajan con las otras dos dimensiones. No hay nadie en su cabal o con sentido de responsabilidad puede plantear respuestas fáciles. Quien los haga, y ojo que hay profesionales que lo están diciendo, son unos irresponsables. Responsables bajo todo punto de vista. Spinelli, por último, estuve diciendo un informe y un trabajo muy importante que están haciendo especialistas de la UBA sobre cómo va afectando psicológicamente las distintas etapas de las cuarentenas a las personas. Y decía que en este último informe, con esta nueva etapa de la cuarentena, preguntando las palabras que más utiliza la gente cuando se manifiesta, y hablábamos de esto, ¿no? Angustia e incertidumbre. Y también otro dato es que el grupo etario entre los 20 y los 29 años son los que más están sufriendo la cuarentena. Sí, pero a ver, no solamente, además se cambiaron los referenciales del sentido común. Exactamente. Fuera de la pandemia hubiésemos dicho, uy, che, qué bueno, un fin de largo. Claro. Por qué bueno, no trabajo. Hoy estamos en una situación paradojal. Tengo un relato de ayer en el cual una persona de trabajo doméstico que se le está pagando su salario, no está trabajando hace cuatro meses, y en un diálogo con su empleador, la persona manifiesta, la empleada manifiesta angustia de querer salir y querer volver al trabajo. En términos abstractos, era imposible de pensar hace cinco meses que un trabajador que le estaba pagando el salario y no tenía que trabajar, me decía, uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno esa situación. Es decir, dirigentes gremiales que preguntan en la universidad si pueden volver a trabajar, es decir, que elementos que eran propios de lo deseable del fin de semana largo, que estuvieras en tu casa y te pagaran el salario, hoy se transformó en un problema. Son situaciones impensadas y esas situaciones que estamos enfrentando que responden a lo impensado, también son desestructurantes. Era lo que ambicionábamos hace cinco meses. Hoy se nos da lo que esperábamos y decimos, no lo quiero. Hugo Spinelli, muchísimas gracias por este contacto. Y hasta cualquier momento. Gracias.